Hoy quería contestar una pregunta que me hicieron en este canal ¿Qué pasa si volvés con el narcisista o la narcisista? Y lo que quiero contestarles es, ustedes ya saben lo que pasa Ustedes ya saben, ya lo saben Pero se los voy a confirmar Lo que pasa es completamente desastroso El ciclo del abuso es básicamente el infierno en la tierra Porque el ciclo del abuso vuelve a suceder Vuelve otra vez el ciclo del abuso Empieza con la etapa del up-bombing o bombardeo de amor Una vez que pasamos esa etapa Que es muy corta esta vez Porque es la parte en que te enganchan de nuevo Esa parte es súper corta, muy muy cortita Enseguida pasan a la devaluación ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasan a devaluarte enseguida tan rápidamente las veces que volvés? No es como el inicio Es porque para ellos ya perdiste, bajaste el valor Como que dicen ¿Cómo esta persona viene a mí después de todo lo que yo le hice? Porque ellos saben Saben perfectamente Entonces dentro de su locura Saben Porque no es una locura de locos que no saben lo que están haciendo Lo quiero aclarar acá Es algo que ellos realmente saben todo lo que hicieron Pero es como que nunca lo van a aceptar Jamás en la vida lo van a aceptar Porque eso significa perder esa conexión con la grandiosidad que ellos tienen ¿No? Tienen una conexión con esto de ser grandiosos Necesitan mantenerlo Como vistas por eso te van a buscar Porque todo lo que hagas es para conseguir más grandiosidad Para mantener esa fachada falsa que tienen De que son super Y superiores al resto Y todo eso ¿No? Entonces la parte más larga va a ser ahora La parte de devaluación Porque ellos están convencidos De que vos volviste a pesar de todo lo que les hiciste Te hicieron Y entonces Ellos se creen más o menos que Dios Porque dicen Ah bueno yo hago lo que quiero Acá ¿No? Hago lo que yo quiero ¿No? Esto es un descontrol total Esta persona me va a soportar Va a ser mi felpudo de por vida Tengo Tengo mi suplemento acá por siempre No importa lo que yo haga Y mientras hago de las mías por otros lados Es así Es así Entonces Si vos Te tenés que empezar a valorizar vos Porque todo va a ser peor Si vos volvés con esta persona Te lo aseguro Inclusive tenés el vínculo traumático Con el cual tenés que lidiar Les dejo acá unos videos Para que vayan mirando Sobre el ciclo del abuso El vínculo traumático Tenés el problema De que el vínculo traumático Capaz que estás ahora Y que es lo que te está llevando A A A volver Porque estas personalidades Siempre van a querer volver Pero no es porque te quieran Ni nada Lamento decirlo así De crudamente Es porque Uno es un objeto para ellos Entonces Ellos usan A las personas Como objetos Para sentirse bien ellos Sea lo que sea Que le podés dar Puede ser Sexo Casa Y compañía O capaz que los admiras mucho Y vos estás totalmente O atención Lágrimas Sufrimiento Por ellos Todo lo que sea por ellos Piensen que son Autorreferenciantes Entonces todo lo que Uno haga para ellos De hecho Vos en este momento Estás mirando un video Que habla sobre Sobre si volvés con ellos Esto Sos sobre ellos Lo que yo quiero Es cambiar el foco Tú y yo Y que pienses en vos Que empieces a buscar Lo que a vos te gusta Lo que no te gusta Darte gustos Qué cosas te gustaría Estar haciendo ahora Empezá a pensar en esas cosas Además Te recomiendo Una lista De las cosas Que te hizo esta persona Y tenerlas bien claras Entonces cuando tengas la duda Volvés Le des esa lista Esa lista Para que tengas bien claras Las cosas que te hizo esta persona Y otro tema No cambian Para nada El ciclo del abuso Se vuelve a repetir Es Más corto cada vez Y más largo Más corto el ciclo Porque va y vuelve Te descartan Continuamente Y te Esos tratamientos De silencio Esas devaluaciones Continuas Las manipulaciones Todo eso Es más largo Dentro del ciclo del abuso Pero se repiten varios ciclos Dentro de la relación Después Y son cortitos Y eso es muy doloroso Muy dañino Para la psiquis Porque Eso es lo que hace Que te enganches Con el trinco Traumático Y que es muy confuso Y viene la disonancia Cognitiva Entonces Es todo un lío Se vuelve a repetir Todo de nuevo No cambian No cambian para nada Los Los narcistas Todos los que tengan Componente de narcisismo Alto En La personalidad No cambian Y cuando uno Quiere hablar con ellos Es como si estuviera Hablando con una pared Y uno capaz que va Proyectando su propia bondad En ellos Diciendo Bueno esta vez van a cambiar Y yo Les pongo todo el amor Les pongo todo el amor Todo el amor Todo el amor que tengo Se los pongo a ellos Y van a estar bien Y yo invierto en esta relación Y vamos por adelante Ellos están pensando Con el Quiero otra cosa Nada que ver Primero Que no es amor Lo que sienten Por más de que digan Que es amor El amor se demuestra En acciones Fíjense las acciones Que hagan Las cosas que hagan Y que digan Porque a veces Es muy dañino Con la palabra Pero eso ya cuando están En la parte de evaluación Pero cuando están En la etapa De bombardeo de amor Fíjense las cosas Que hacen Si son consistentes Si duran en el tiempo Pongan Pongan condiciones A ver que pasa Va a ver si esta persona Soporta las condiciones Si una persona te quiere Va a soportar sus condiciones Y va a decir Si voy a hacer esto Porque yo quiero lograr Seguir en la relación Va a ser el esfuerzo A la par tuya Van a ir los dos Haciendo el mismo esfuerzo No se trata de uno Poner toda la energía Y el otro Recibir y recibir Y recibir En breve Porque no tengo tiempo hoy Pero en breve Va a ser El infierno en la tierra El ciclo del abuso Se repite varias veces La mejor forma De pronosticar Un comportamiento De una persona Es fijarse en el pasado En psicología Fijarse en el pasado ¿Qué hizo esta persona? Si esta persona No fue a una terapia Atacando sus problemas Específicos Es súper baja La posibilidad De que una persona Vaya a terapia Teniendo narcisismo Porque dentro De su problema Está el desvalorizar A los demás En cuanto no le dan La razón Entonces nunca Va a poder soportar Un terapeuta Que le va a tener Que corregir constantemente Entonces El terapeuta Se cansa O ellos se van De la terapia Porque dicen Este terapeuta Es un idiota No quiero no saber nada Mirá lo que me dice Lo desvalorizan Le buscan algún defecto Entonces Si No esperen Nada bueno De volver con una persona Así Se los pido Por favor Tengan cuidado Esto es muy serio Su psiquis Están en juego Su salud mental Su vida Están en juego Así que por favor Sean muy conscientes Pongan límites Valorense ustedes Dedíquense a trabajar En ustedes Si esta persona Llega a estar interesada En ustedes Realmente Tendría que pasar Por un montón De condiciones Para que ustedes Le vuelvan a hablar Si quiera Fíjense En dedicarse A hacer cosas Que disfruten Ustedes Concéntrense En ustedes Hagan una cosa Por día Que les guste Hacer Así sea la cosa Más Pérdida De tiempo Que ustedes En esta Más Esto es una Pérdida De tiempo Pero yo Me voy a dar El lujo De hacer esto Si Dense el lujo De hacer eso Porque eso Porque eso es Recuperar la energía Para ustedes Y eso los lleva Que como una rueda Empieza a rodar Después los lleva A hacer cosas Que disfrutan Y después Empiezan a actuar Y hacer cosas Para ustedes Y a trabajar mejor Y a volver a la vida Normal Valorizándose Ustedes Como personas Super valiosas Que son Así que Si Les pido Por favor Cuídense No caigan En el hovering Que es Un total Una trampa Total Así que bueno Bueno Los dejo Y nos vemos En el próximo video Gracias Hasta luego ¡Gracias!